Un feliz, excelente, maravilloso día para cada uno de ustedes del Capitán. Gracias al mundo entero, gracias a mis suscriptores. Y rápidamente quiero mostrarles estas monedas que para mí son raras. Ok, quiero que se enfoquen en varios detalles que voy a remarcar rápidamente. Ok, quiero que pongamos atención en esos detalles que son muy, muy importantes. Porque ahí depende todo, todo, todo el éxito personalmente en cada persona. Así que empiezo rápidamente. Estas monedas son raras por el año y por todo lo demás. Ok, mira, ya les había hablado de una moneda de esta, pero esta es una que encontré en cacería. Ok, personalmente opino que esta moneda del presidente Eisenhower es de 1973. Yo la considero un poco rara. Unos no, otros sí, pero bueno, para mí es rara. Te voy a decir por qué. Porque es 1973, es de San Francisco, es CLAP, el material, y es un dólar. Ahora es proof, se llama, se traduce, terminado, acabado, espejo. Eso significa proof, es 68. Ahora es estrella. ¿Por qué me dieron la estrella si no tiene 70 de grado? Bueno, porque se la merece por ser la primer moneda. Ok, es la número uno que fue certificada y el material, el tallado, el terminado. Mira qué belleza. Entonces ellos consideraron que la merecía la estrella. Ok, así que número uno no necesita tener grado 70 para que le den estrella. Ok, entonces 68 estrella es la moneda número uno. Ok, ahora algo muy importante que debemos entender es que, y les voy a explicar, es que tú pagas la estrella. Número uno, número dos, no porque pagues la estrella, te van a dar la estrella. No. Ok, esto hay que aclararlo y hay que especificarlo y saberlo, porque han habido casos que dicen, bueno, yo pagué la estrella, pero no me la dieron. O yo considero que merecía estrella y déjame decirte algo, esto es tan, tan, tan específico, tan especial, tan literalmente perfecto que ellos, cuando, te voy a explicar un poco cómo funciona, esta moneda yo la mando. Ok, esta moneda llega a la compañía, la que sea, que son cuatro compañías y esa compañía tiene tres personas. Cada persona le hace examen de prueba a tu moneda o billete, en este caso moneda. Y ellos le hacen unas pruebas tan, tan perfectas, en el cual cuidan cada error, cuidan cada detalle, cuidan cada personalidad literalmente de la moneda y ellos deciden si la merece o no la merece la estrella. Ok, así que bueno, número uno, esta le dieron estrella por ser la número uno y consideran que no necesita también para merecer estrella, tiene que ser de oro, de plata, tiene que ser de cobre, de bronce. O sea, no tiene nada que ver con el material de la moneda, ok. Yo he tenido MS 70 grado monedas de oro y certificadas y solo le han dado 70 y no le han dado estrella. ¿Por qué? Bueno, porque no la merece, sencillamente. Ahora, segunda moneda es Bicentenario, 1776 a 1976, es S, T1, tipo 1, es CLAT, un dólar y terminado, acabado, espejo. Ok, eso significa proof, terminado, acabado, espejo y igual me dieron 68 con estrella. Y si te fijas muy bien es la segunda moneda y aquí está la 2, o sea que tengo la 1 y tengo la 2, ok. Igual, lo mismo, ellos consideraron que el tallado, el trabajo, literalmente es perfecto y le dieron estrella, ok. La estrella, ellos consideran que la merecía, ok. Así que se la dieron y vuelvo y repito, no porque uno pague la estrella, la va a merecer la estrella. No, realmente a ellos no les interesa si se la pagas o no se la pagas. Lo que a ellos primero les interesa es si la merece la estrella y si la merece la estrella, se la dan, se la aplican, se la ponen. Así que son detalles muy importantes, muy importantes. Así que les repito, tengo la número 1 y tengo la número 2. Y no es presunción, lo que quiero decir es que se puede lograr obtener algo que se busca. A eso me refiero. Y recuerda, la estrella para ellos es un 70 o más. Así que esta no necesita ser 68 porque con la estrella pasa del 70. Así que es doble premio, doblemente el valor, la calidad, la cualidad que le dan a la moneda. Y no se me rindan, sigan adelante, ok. Porque es muy importante. Así que aquí está el otro lado de una moneda, el reverso y de la otra. Espero les guste, cuídense mucho y les deseo lo mejor de lo mejor. Gracias.